Desde el programa Colombia Mayor en Sonzón, se informa a los beneficiarios de este subsidio que la entrega del beneficio del mes de diciembre se ha adelantado. Normalmente la entrega del dinero se realizaba a fin de mes, pero para el desembolso ordinario de diciembre se está pagando desde el pasado día 20. En el caso del municipio de Sonzón, se va a manejar estos pagos en dos bloques. El primero de ellos del 20 al 25 de diciembre y el segundo del 27 al 30. En cuanto a los fichos, se empezaron a entregar el pasado viernes 17 con la zona rural, para los cuales también se asignó el día sábado. En cuanto a los beneficiarios del área urbana, los fichos se estarán entregando a partir del lunes 20. Se manejará como hemos estado pues normalmente haciéndolo a través del pico y cédula y se estarán entregando entre el 20 y el 23 y entre el 27 y el 29 de diciembre. Para los adultos beneficiarios que habitan las zonas rurales del municipio, se tienen condiciones especiales por si no alcanzan a reclamar los fichos en los días estipulados. En cuanto a los adultos del área rural que por algún motivo no hayan reclamado el ficho este fin de semana, no hay ningún problema, se pueden acercar cualquiera de estos días que tenemos habilitados para la entrega de fichos. Las personas que por algún motivo no puedan reclamar el subsidio del mes de diciembre, porque no se encuentran acá en la localidad o por algún otro motivo, se les estará entregando con la nómina de febrero del 2022. No les llega con la de enero, sino con la de febrero. Reiterar pues la invitación a los beneficiarios del subsidio de que solo se hagan presente en el punto de pago el día y a la hora que aparece en el ficho y así evitar pues de que se nos presenten aglomeraciones en dicho lugar. Aunque todavía no nos han oficializado pues las fechas, el subsidio del mes de enero se espera que apenas llegue durante las primeras semanas del mes de febrero. Para quienes tengan inconveniente o duda sobre la entrega del beneficio de Colombia para el mes de diciembre, se pueden acercar a la oficina de este programa, ubicada en el Centro Social Antiguo Hospital.